Somos Tiro al Blanco Uribe, estuvo en Pereira y dejó varios mensajes, ¿no? Sí, habló por ejemplo, que me acuerde, de la necesidad de reforzar el plan de alimentación escolar del PAE, es decir, ampliarle la cobertura. Vino un Uribe más recargado político, lógicamente muy santinizado. Vino hablando de adulto mayor, del anciano, de unos subsidios. Vino hablando también de pensiones, alertó sobre lo que puede pasar y lo bien que en los pasados anteriores gobiernos se manejó el tema de las pensiones y ahorita despotricó, o habló mal, de las pensiones como las quieren hacer ahora, que pertenecen, según él, a 18 millones de colombianos. Y es una frase que a mí me gustó mucho. A ver, que yo me acuerde. Estamos haciendo una oposición, no en la clandestinidad ni en la oscuridad. Sí, y con buen lenguaje. Sí, pausado. Sí, sí, el viejo lo veo en una tónica distinta. Él sabe que si se pone a molestar mucho también lo van a apretar, porque viene un procurador a favor de la izquierda y un fiscal a favor de la izquierda. Pero me llamó la atención que a esa hora, en Santa Rosa, no sé qué habrá pasado en Dos Quebradas, que en Pereira haya buena afluencia de gente a ver a un Álvaro Uribe recargado. A mí no me parece extraño que este es un departamento uribista. Petrista. No, petrista no. La vez pasada ganó. No, 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 pero no es petrista. ¿Cómo es uribista? Era un fenómeno, era un fenómeno. ¿Cómo lo fue Petro? Uribe arrastra a Juan Diego y arrastra a Michael. ¿Ayuda? Bueno, ese sería el tema para otra discusión. ¿Qué tanto? Ojo, se la revuelvo simplemente. Si el gobierno Petro sigue sin sintonía con el ciudadano, le va a hacer mucho bien a esos candidatos, a los que están oficiando. Si el gobierno Petro, en estos tres meses, logra como yo, girar el turno, lo sea un fiti, tiene narruzando tarro, y lo es, va a ir otro, y lo están apostando. Pero como ahora, veo que no, ni obrabilidad en el volante, al frente del doctor Petro. Así es, así es sencillo. El mejor debate para acciones venidas, la actuar y ganar el presidente de los colombianos. Bueno, no quiero decir que todo lo están para el democrático, voy a agregar en cambio radical, para el general, ahí lo estamos hablando, en el preservador, y veo otros grupos con opciones muy inferiores. ¿Entra en la cocción de Zaralda? Va a estar en lo que es. Para mí, ¿se sostiene o pie? Se sostiene. Sí, es decir, va a tener una Turqués Durqués Espinosa a la asamblea, y va a tener un concejal que Rodolfo. Y los otros no se pellizcan, pierden chicha y limoná. Todo pasa por el umbral. Así de sencillo, y así de claro.